a ver mínima inversión 10 dólares debo hacer una tarea diaria y según me paga 2.8 dos dólares con 80 guau un 28 por ciento mejor ver acá vamos a ver y hablar de este proyecto i ok familia nuevo videito al canal y hoy vamos a hablar de maxi una shopping que podría generar un 28 por ciento una locura vamos a sacar las cuentas para que puedas ver que no me estoy equivocando que si paga 2 dólares con 80 además te voy a enseñar cómo obtener un bono de 20 ue 7 al momento de crear una cuenta si lo hace con el enlace que está en la descripción de este vídeo pero detecta y es importante recordarte que estos sitios web son alto riesgo invertir dinero que no esté dispuesto a arriesgar es una total locura yo voy a agregar 10 dólares fondo nada más puede tener 2 dólares con 80 estos proyectos no pasan más de 15 días que te lo voy dejando muy claro para que sepas en que no estamos metiendo ahora porque invierto porque las ganancias son muy altas y cinco días nada más estaría ya fuera de riesgo y con beneficios en el proyecto voy a iniciar en el paso 1 para tener una cuenta debes agregar un correo electrónico ya lo voy a hacer eso lo pegamos por acá luego vamos a agregar una contraseña como siempre vamos a hacer una de ejemplo agreguen siempre letras dígitos números lo más completo posible que esta barrita se encuentre en positivo para que crees tu cuenta luego va a ser bueno se me olvidó decirte antes puedes agregar el idioma de tu preferencia pero yo voy a registrar primeramente mi cuenta una vez que esté registrado puedo obtener un bono de 20 pero voy a primeramente a traducir a español para interpretar bien lo que nos ofrece max listo ahora el maxi es una plataforma usdt a largo plazo que puedes ganar dinero mientras duerme ese es el eslogan de este proyecto bueno acá más abajito nos informa que los nuevos usuarios pueden tener 20 usdt y gratis cuando se registra y el depósito mínimo para empezar son 10 dólares ok acá también te dejo en la descripción de este vídeo el enlace si lo que se hace para registrar una cuenta ya viste cómo se hace y el servicio de atención al cliente esta información también te la anexo en la descripción del vídeo cómo funciona la membresía que básicamente lo vamos a hacer acá bueno primero vamos a al perfil puedes verificar que tienen los 20 y la membresía actual que pixero en la membresía que es esta opción vas a poder ver que cada membresía tiene un beneficio y un costo la membresía que te dan al momento de registrarse te permite es ver cómo funciona la plataforma no puedes retirar dinero sin tener una membresía activa lápiz 1 que es esta que está viendo acá en una membresía que te cuesta 30 menos el bono te saldría en 10 dólares esta membresía te permite hacer una tarea al día así que toma nota y vas a ganar un beneficio de 2 dólares con 8 así que yo me vine por acá para usar esta calculadora y explicarte lo mejor si tú tienes 10 dólares que la inversión vamos a sacar el 28 por ciento serían 2 dólares con 80 ya teniendo el beneficio que es lo que nos ofrece la membresía 1 podemos sacar el ROI de la plataforma ok voy a agregar 2 dólares con 80 y lo voy a multiplicar por 5 días el beneficio que se obtiene en 5 días son 14 en 4 días más o menos ya tendrías lo que agregaste en el de esta plataforma así que es una plataforma de riesgo alto ok una vez que para iniciar lo que tenemos que hacer es venir este botón que es la recarga y podemos recargar fondo en la cual es de rc 20 y la moneda usb ok este la dirección de red y este el agua le de pago que tiene la plataforma una vez que se agreguen los fondos le damos al botón de recarga completa yo voy a hacer este paso que no es difícil de recargar los fondos y bueno ok listo ya una vez que recargue mi fondo y le dí a recarga completada puedes ver que ahora tengo la membresía que se te actualiza según la inversión que haga yo creí que 10 más tenías 30 y se me desbloqueó la membresía de 1 que es esta que está acá ahora tengo mi membresía activa 30 dólares de fondo y puedo hacer las tareas que se hace en la opción que dice tareas aquí puede ver la tarea asignada el beneficio te lo demuestra acá abajo solamente debe darle este botón que dice completar esperar el tiempo que cargue y ya dice que operación completa mi solicitud ya está ya fue realizada y este es el tiempo de la plataforma para asignarme un nuevo pedido debo esperar 17 horas con 53 minutos y 29 segundos para que me asigne una siguiente tarea y poder otra vez retirar de la plataforma como te dije acá te vienes a la opción de idioma te lo traduces a español para que puedas ver la información de la plataforma ya mi tarea fue realizada ahora voy a explicarte cómo se retira de maxis acá tengo una opción de regalito pero este es para el referido que ya vamos a hablar breve de eso si tiene un referido que recargó 50 te dan la opción a darle a la tabla giratoria y puedes sacar desde tres dólares hasta 100 mil dólares que no creo que pase eso bueno para retirarte vienes a este botón que está acá vas a agregar la cuota de retiro lo que tienes en el balance vas a ingresar un nombre de usuario o número de teléfono y la dirección de pago voy a buscar primeramente mi dirección voy a usar la red de trs 20 ojo y la moneda usdt voy a pegar esa dirección acá voy a ingresar mi usuario acá ya lo voy a buscar yo vengo bueno ya complete cada una de la información en esta opción de la clave en la misma de inicio de sección ahora voy a confirmar mi solicitud que ya está procesado dice el retiro exitoso ya puedes ver que mi balance es tercero y hay un tiempo de retiro de 24 horas esperemos que llegue antes de terminar el vídeo pero además la plataforma te ofrece la opción en la botón de equipo en la descripción de los de las ganancias que se obtiene según el nivel que se registra y aquí también la plataforma te ayuda el que dice que te da un 15 por ciento según la membresía que compre un referido tuyo de nivel 1 o sea que se registre bajo tu enlace que lo vas a encontrar acá revista quita el enlace y aquí está el código de invitación cuando él actualice a una membresía según las que quieran arriesgarse tú va a obtener el 15 por ciento pero déjale las cosas claras si quieres referir a alguien en este tipo de proyectos ojo con ese nivel 2 4 por ciento y el último nivel ganas el 1 por ciento de la compra de la membresía es decir si alguien compró la membresía 1 los mismos 10 dólares que yo invertí el referido tú te ganas el 15 por ciento si esa inversión un dólar con 50 si no me equivoco y eso lo vas a ver en el balance acá lo vas a ver disponible si si te ven salgüita a retiro lo vas a ver para disponer el retiro el retiro mínimo es un dólar de esta plataforma ok y el depósito mínimo es 10 ok entonces vamos a ver si en la opción de vamos a ver en el registro financiero aquí cuenta de retiro si esta solicitud ya se procesó bueno acá puedes ver que hay un depósito aquí está la fecha empezamos primero de febrero este proyecto arrancó hoy también y aquí está el pago un 2 dólares con 80 centavos 28 por ciento de 10 que invertir ya recuperé que me llegó a mi igual que es este retiro que está viendo acá y aquí también está la fecha de mi solicitud de pago así que ya maxi te expliqué desde cómo se registra hasta cómo retira cómo tiene los 20 cuánto va a ganar cuando recupera cuál es el riesgo ya lo tienes claro así que creo que finalizamos vídeo como siempre dios te bendiga